Para poder hablar del movimiento, es importante que nos conozcamos nuestro cuerpo. Vamos a hacer un dibujo sencillo, yo siempre trazo tenue, con este, a lápiz, casi todos los caricaturistas, algunos no, pero a mi si me gusta trazar a lápiz, y eso me ayuda mucho, porque después es como si nada más estuviera calcando mis propios dibujos. Ahí vamos, entonces vamos a ver las principales partes de nuestro cuerpo, entonces tenemos una cara, tenemos un cuello, esto que le llamábamos tronco en la primaria, Estas van a ser las articulaciones, estos serían los hombros, estas van a ser las caderas. Este va a ser, digamos, un pie, a la mitad del pie tenemos la rodilla, de aquí vamos a tener los tobillos. Aquí estamos, aquí estamos, ahora quiero poner un poquito más grueso, un poquito más grueso, ok, aquí estamos. Luego, más o menos que largo deben de tener nuestros brazos extendidos, más o menos a la mitad de lo que es este músculo. Llega la mano, más o menos a la mitad, a esta altura, como quien dice, nuestra mano va a llegar hasta acá, y no debe pasar de ahí, bueno, poco, pero no mucho. Este sería el dedo gordo, el dedo gordo, la mano. Lo cual es que aquí tendríamos la muñeca, y entre el hombro y la muñeca, ¿qué tenemos? Claro, tenemos el codo, aquí está el codo. Entonces, lo principal de esto, ya les dije yo, son las articulaciones, son las que nos van a permitir movernos. Y las principales articulaciones son, digamos, los hombros, aquí el cuello, aquí la articulación, los codos, aquí está el codo, la muñeca, aquí está la muñeca, aquí están las caderas, aquí están las rodillas, aquí están los tobillos. Hay muchas articulaciones más, ¿no? Pero con estas... La trazo, como se trazo ligeramente al lápiz, y pues aquí está una cara, ¿no? Aquí está su cuello, ¿no? Si quiero, hoy una vez le pongo la cara, ¿no? La velocidad. Los peros marcan la velocidad. Entonces, aquí estaría el... El hombro, aquí estaría el codo, aquí estaría la muñeca, y aquí estaría la mano. ¿Vale? Aquí está el otro. Aquí está el codo. Aquí está la muñeca. Y aquí estaría la mano. ¿Vale? Ahí va, ¿no? Aquí está la parte del cuerpo. Aquí está la cadera. Acuérdense que dijimos en la cadera. Esta parte sería de la rodilla. Y esta es la del... La del este... Ahí está el tobillo, ¿no? Ahí está el tobillo. Ahí está. Era lo que yo les había platicado. Si yo le pongo velocidad, pues ahí está la velocidad. Ahí está una persona corriendo. Entonces, ¿se acuerdan? Acuérdense bien de las articulaciones. ¿Ustedes no se acuerdan de las articulaciones? Porque no vamos a entender el realismo que queramos. Ya saben. Muñeca, codo, hombro, ¿sale? Hombro, es el cuello. Codo, muñeca, rodilla, cadera. Aquí nuestro tobillo, ¿sale? Rodilla y tobillo. ¿No sabes qué fácil es ser una persona que está corriendo? Pues esta es parte de cómo hacer el movimiento para nuestras caricaturas. Espero que les haya parecido interesante. Gracias. Gracias.